7.39 minutos, gobierno de la mañana, gobierno de la Z-101 en este lunes, lunes 21 de octubre. Vamos avanzando y de inmediato saludamos la participación de nuestro compañero Rosendo Tabárez Villalobos. Buenos días. Gracias José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. Saludos para toda la gerencia de esta Z-101. Saludos para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país. Bueno, la agenda está sumamente cargada. La situación en Medio Oriente, Anthony Blinken regresando otra vez al Medio Oriente. Esta es por lo menos la vez número 11 o 12. Él tiene una mochilita allá. Sí, sí, sí. Gracias por tener la ropa allá. Tratando, luego de que eliminaran a los principales líderes de Hamas, de fraguar un alto al fuego. Ahí en esa zona. Pero entonces Lloyd Austin, el secretario de Defensa, llegó esta mañana a Kiev, la capital de Ucrania. Llegó en tren, vía procedente de Polonia. Es la cuarta vez que Lloyd Austin visita Ucrania. Lo acusaban de flojo. Ha salido tremendo. Desde que comenzó la guerra. Y el mensaje allí ha sido, se reunió con Selenky, se reunió con el ministro de Defensa de Ucrania. Y el mensaje, lo que ha llevado es el mensaje de que Estados Unidos va a apoyar. Que nadie dude del apoyo de Estados Unidos a Ucrania en la guerra contra Rusia. Y básicamente lo que se ha dicho de manera pública, lo dijo él a la prensa que le acompaña, es que llega a Kiev, bueno, pues, para evaluar cuáles son las necesidades en términos de armamentos y de logística que necesita el ejército ucraniano para seguir enfrentando o defendiéndose de Rusia. Y dejando claro que Estados Unidos no se va a descuidar en su compromiso de que Rusia no gane la guerra. Eso es lo que ha dicho el secretario de Defensa. Dejamos ahí eso porque falta mucho tiempo para que se defina tanto lo de Rusia Ucrania como lo del Medio Oriente. Se ha filtrado un documento de inteligencia de alto perfil. Se lo atribuyen a filtraciones de hasta los propios mecanismos de la inteligencia norteamericana. La Agencia de Seguridad Nacional del Departamento de Estado. De allí pudo haberse filtrado un documento, según los medios, donde se detalla la estrategia que está diseñando Israel para atacar a Irán. Y eso es información sumamente comprometedora. Se está tratando de determinar de dónde se filtró el documento que le llegó a medios de prensa de Estados Unidos. Pero aparentemente alguien ha querido, bueno pues, que se entera Irán de lo que está preparando Israel. Pero sobre todo lo extraño es que la filtración proceda de las agencias de inteligencia norteamericana que entonces quedan comprometidas y queda comprometido Estados Unidos con esa estrategia que estaría diseñando Israel. Porque evidentemente que se estaría fraguando con la asesoría de Estados Unidos. Cuba, lo decía José Luis en su comentario, tres días en medio de un apagón general. A eso agréguele que ayer domingo le dio en su costa oriental el ciclón Oscar. Categoría uno, pero con viento suficiente para hacerle mucho daño a una infraestructura tan despensijada en todos los órdenes como la infraestructura cubana. Hay tres días de apagón, apagón general, y no se debe al ciclón. Se debe a que definitivamente el sistema energético cubano está en una degradación tal que ya prácticamente no puede suplir ni siquiera mínimamente las necesidades de ese país. ¿Cómo ha respondido el gobierno? Porque la gente se ha tirado a la calle a protestar y a cocinar en la calle y a exigir, bueno, con represión y con amenaza de que se va a encarcelar conforme a las leyes establecidas en Cuba para situaciones como esta de que se va a encarcelar al que salga a la calle a protestar. El proceso electoral en los Estados Unidos, 15 días, las horas avanzan, la cuenta regresiva avanza de manera angustiante en el proceso electoral norteamericano, las encuestas están estancadas, inhabilitadas para dar una idea mínima de quién podría ganar esas elecciones. Lo que tenemos a esta hora es, sobre todo en los estados cruciales, que Kamala Harris sube un chin allí, pero baja un poquito aquí, y que Donald Trump sube un poquito aquí, pero baja un poquito allí. Y que las diferencias entre uno y otro en estados cruciales, sobre todo como Pensilvania, como Wisconsin, como Arizona, como Michigan, están tan ajustadas dentro del margen de error que nadie supera al otro por más de un punto, a lo máximo dos puntos. Entonces, no hay posibilidad. Y esa situación en las encuestas se ha mantenido ya durante, por lo menos, cuatro semanas. No tienen una idea, ahora mismo, la población, los más de 260 millones de norteamericanos que van a, que están convocados para las urnas el 5 de noviembre, y sobre todo el país de Estados Unidos, sus 330 millones de habitantes, no tienen una idea de quién va a ganar esas elecciones. Y el asunto ha llegado a un extremo tal, que ya ni siquiera usted está escuchando protestas. Donald Trump dijo el sábado en un mitin en Pensilvania, que Kamala Harris era una vicepresidenta de mierda. Que se vaya pa'l carajo, le dijo. Y lógicamente su gente victoriándolo de manera enloquecida. Y entonces Kamala Harris, que ha tratado de mantener la diferencia en el discurso para establecer una cosa y la otra, bueno, pues ha tenido también que bajar, no al mismo terreno, porque el discurso de Trump ha sido calificado de vulgar por algunos comentaristas y por medios norteamericanos. Y Kamala Harris, ayer, en una entrevista de televisión, calificó de grosero al expresidente por las alusiones que hizo a ella en el sentido de que era una vicepresidenta de la mierda. Dijo que es un grosero que no tiene el sello, no merece el sello para volver a ocupar la Casa Blanca y que es un hombre que definitivamente no merece ganar. Y también calificando a Donald Trump de ser un fascista, ese era un término que los demócratas habían estado tratando de evitar, pero ya en las últimas horas de la campaña, la confrontación es cuerpo a cuerpo. Y entonces tú me dices que yo soy una vicepresidenta de la mierda y yo te voy a decir a ti que tú eres un grosero y que tú eres un vulgar y que tú eres un fascista. Y en eso ha devenido la campaña en los Estados Unidos. Un país que está radicalmente dividido, 50-50, una división radical, una polarización total en donde nadie entiende la razón del otro. Eso se me parece mucho a mí como a Venezuela. Me recuerdo cuando yo fui en el 2013 a las elecciones de Venezuela, que ahí las cosas estaban de un lado y del otro. Nadie entendía la razón del otro. Los medios leales a Maduro no entrevistaban a los políticos del otro lado y los medios leales al otro lado no entrevistaban a los políticos de Maduro. Ni aceptaban ningún tipo de opinión contrario a los intereses que ellos estaban defendiendo. Así está Estados Unidos en este momento. El 5 de noviembre es una fecha que hay que apuntarla en la historia política de ese país. No se había visto un proceso electoral tan incierto como el que está viviendo Estados Unidos. Y el miedo que hay es no a la votación del 5 de noviembre, sino a lo que pueda pasar después. Porque ambos partidos se están preparando para procesos legales inminentes, sobre todo después que han comenzado a cambiarse las reglas del juego en muchos estados. ¿Quién va a ganar en Estados Unidos? Hay que esperar el 5 de noviembre y lo que pueda pasar después. ¡Llévatelo junto! 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 ¡Llévatelo junto!